hola este es el review de baby manager en esta es otra aplicación que sirve para registrar como las cosas de tu bebé puedes registrar cuánto come si por ejemplo play y empiezas a grabar también puedes grabar si es que está tomando botella si es que te extraes si es que está comiendo sólidos a la vez también puedes registrar cuánto duerme simplemente pones play y listo también puedes registrar los pañales y caca y la hora también tienes para registrar las medidas de tu bebé que eso te sirva a tener los gráficos por ejemplo de altura de peso también puedes ver por día cómo estaba el comportamiento de tu bebé cuando tomaba leche cuando ha dormido esto también tiene por ejemplo cuánto está comiendo por día y puedes graficar un montón de medidas más también por ejemplo cuánto está durmiendo por día los pañales que yo no los estaba registrando y bueno como ya les mostré las medidas también puedes registrar otras cosas más pero claramente para lo que yo más lo uso es para registrar cuánto come cuánto duerme y también puedo ver cómo está con respecto a la media si es que está cerca de él de que presentes está bien o no en su peso y otras medidas bueno espero les haya gustado este pequeño ok nos vemos en el blog ingresen a www.quidato.cl nos vemos chao